Vamos a revertar ¡Oh! Eh, te acaba de pegar una meada Pero en toda la cara, eh Es que... y luego me sacudido y todo Vamos a hacerlo súper divertido Vamos a poner que en un disco duro, ¿vale? Primero dices un adaptador Porque ese es un disco duro aparte Y luego además vamos a ponerle, pues aquí un botón Que pone on, off Porque claro, ¿quién quiere tener un disco duro encendido? Vamos a poner la opción de que puedas tenerlo apagado ¡Genial! He visto... Una serie de Netflix que se llama ¿Cómo vender drogas rápido? A ver, fuerza Son como las espinacas de Popeye Me lo paso con una mano, con la izquierda Mira, como me pase a este nivel En serio, o sea... Si hubiese sido... Me voy, se acaba aquí, chavales Vale, veis, como os digo, podemos entrar en cualquier lado Estamos aquí en una zona de... Aceites y demás Esta tienda es sólo para blancos, chicos ¿Sólo para blancos? Un arma ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Hoy ha denunciado a la policía ¿Pero te vas a denunciar? ¿Qué? ¿Sólo para blancos, sabes? Increíble Pues me he metido... Una partida... Antes justo ya estaba acabada Ya he terminado, he salido al host Le he a buscar Y otra vez... Bueno, a ver que me... ¿Y el guiri este? ¿Qué dice? Fuck you No sé ni quién es Ni sabía ni que me había enviado el mensaje Qué gente, eh? Bueno... Yo también te quiero, chaval ¿Cómo se picando lo que eres? A ver... Llevo todo el día a exposición de Fortnite De hecho, como cuatro horas de directo Hemos ido a dejar a Zeus A llevar al veterinario Que le han puesto una campana Y... Según vuelvo y me subo al coche Nada, veinte segundos O sea, bueno, veinte minutos que han pasado Si es que no tiene ni que pagar el parking Y estoy... A vería Acudo al taller Según arranco el coche A ver... Eh... ¿Cómo que avería acudo al taller? ¿Y cómo quieres que acude al taller? Si estoy... Si no me arranca el coche No es que sea en plan... No, no, es que no arranca No arranca No arranca Bueno, pues... Mi nombre es Guillermo Díaz Algunos me conocéis como Willyrex, me imagino Y bueno, hoy estoy aquí un poco para explicaros Cómo es todo esto de YouTube Cómo empezó todo Y cómo ha llegado, digamos que... Hasta aquí, ¿no? Uy, me encantan estas tetas Estamos en un mapa que está súper chulo Como veis Está así en plan rollo Willy Si te fijas en plan rollo chino O algo así extraño, ¿no? Si... Yo diría más en plan... Mongólico Bueno, 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 bueno Gracias por jugar De nada, a ti Eh... 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 Que suena, que suena Eh... Eh... O sea... Voy a fumar un canuto Que vamos, o sea Voy a... Voy a ver conejos, voy a ver conejos, de verdad Pero bueno, está divertido Por lo menos ir variando Y llevar ahí el ojo El ojete Iba a decir Muchos preguntáis, pero no, no hay ni un pelirrojo Ni un asiático en mi familia Pero es que mirad que barbita De color rojo, yo es que esto no lo he visto en mi vida ¿Por qué? Si es que más moreno No puedo ser Oye, que bien quedaron los libros, eh, aquí Todos y cada uno de ellos Este baile rompeculos Ah, rompecuellos, perdón Rompecuellos Vale, ¿sabes lo que íbamos a hacer? ¿El qué? Quiero asegurarme, Vegetta Asegúrate Lánzanos una flecha ¿O lanzas una flecha? Una flecha Vale, la primera tiene que ir a ti La primera irá a mí ¿Qué haces, cariño? Vale ¡Uh! En toda la cabeza En toda la cabeza La zona del amor Y la segunda, Willy Pues para ella Hacia lo que el destino elija Madre mía, Vicky ¿Estás preparada? Vicky, mi Vicky Está, está preparada Vegetta Hey, buenos a todos Aquí Willyrex comentando otro emblema Bueno, hoy voy a enseñaros a hacer el pulpo pol Bueno chicos, llegamos al punto más importante de todos Aquí es decir, si te vas a comer una tortilla de patas O un revuelto Se viene Simplemente yo me voy a ayudar con un plato Y aquí se puede más que la tragedia Ayer me quedó perfecto Hoy Se viene Me da miedo Se viene Tírala Le damos con el tenedor Y listo Me gustaría haceros creer que lo que ocurrió Fue realmente así de sencillo Pero lo que realmente pasó Fue esto Se puede poner también así mejor Si os da mucho miedo Giramos Y nada La verdad es que súper contento Porque me estoy plantando marihuana en mi jardín ¿Será que se está comiendo la gallina? Ojo, ojo Pero el perro Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pobre gallina ¿Qué huevos van a salir de ahí? Toparse Está muy mal Pero es divertido Bueno, 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 bueno Acaba de cambiar de bici Bueno, y otra más Tienes que dejarte los huevos ahí Pero bien, eh Yo no quiero decir nada Pero tiene que doler Como aquí Fallas una y eres un hombre Y bueno Vale, no tengo ni palos para hacha, tío Willy ¡Oh! ¡Qué susto, tío! ¡Cállate! ¡No! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No huyo! Willy ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Me cago en ti! ¡Lucha! ¿De dónde? ¿De dónde se ha caído todo esto? ¿De dónde ha salido todo esto? ¡Willy! ¿De dónde ha salido todo esto? ¡Me cago en todo mí! ¿De dónde ha salido todo esto? Que no lo sé ¿Por qué no hacemos la puerta aquí y según aparecemos? ¡No! 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 ¡Willy! ¡Tú eres tonto! ¡Es que eres tonto, tío! ¡Madre mía, macho! ¡Bueno, Willy! ¡Nuevo mapita de Goldfit! ¡Nuevo mapita de Goldfit! Y como en el anterior vídeo en los comentarios vi que no sabían lo que era la pija, la pija se le dice al nepe en Argentina. ¿Qué es un nepe? El pene, Willy, el pene. Que no lo digas, no digas que me den suena la mirada. Lo que no me gustaría, por ejemplo, tenía tener los testículos en el cuello. A mí, a mí se lo que no me gustaría. ¿El qué? Eh, tener tu cara. Hermes, a dormir. Tú dermes aquí. No hay de cucho. ¿Es... Hermes? No está la meando, ¿no? ¿No está la meando en la alfombra? No, está cagando. Básicamente. Ah, pues... Pues muchas gracias. A ver, vamos a buscar a la gente porque si no esto... Muy curioso nombre, ¿eh? ¿El de este hombre? Señor testículo, usted ha muerto. Y buenas tardes, aquí en los redes. Comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo. Y estamos con un juego en el cual tenemos que básicamente morderle el culo a nuestros enemigos. Bueno, los hipopótamos son súper rápidos, ¿eh? Mucho más de lo que nos pensamos. De hecho, mueren como 30 personas al año por hipopótamos. O sea que hay que andarse con ojo, ¿eh? No, que he inventado la cifra, creo. Pero bueno, no pasa nada. Puedo abrir los ojos. Hey, buenas tardes, aquí Willy Reyes. Comentando esta vez de vuelta con un nuevo episodio de Mundo Wiggeta. Y es que el día de hoy se viene muy calentito. ¿Qué tal, Vegetta? ¿Cómo vas en tu palo volador? Bueno, Vegetta o Escobeta. Porque escucha, después de hacer esta escoba, ahora soy el más veloz del lugar. Bueno, bueno, qué veloz. Te gusta a ti lo de montar en palos, por lo que veo, ¿no? Es muy rápido y veloz. Te viene Willy. Yo, como varón, me formo un matrimonio. ¡Ay, Willy! ¡No sé qué decir! ¡Sí, venga, vamos, vamos! Pues estamos casados. Nos hemos casado. Vamos, mamita. ¿Cómo te pusieron? Fino, finito. ¿Qué matan? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Increíble, tío. Increíble, 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 tío. Me cago en las armaduras, las flechas y todo, tío. Malito falete, tío. Realmente, tío, que quiero ir a la playa, que tampoco quiero ir a la del otro mundo, ¿no? Y luego te metes en el agua y hace más calor dentro que fuera. O sea, parece que se hayan entrado 300 niños a la vez. Oye, ¿y este que pone Vegetta aquí? ¿Quién es? ¿Vegetta CanSino? ¿Tío? ¡Vegetta! ¡La Pantera! ¿Qué ha pasado? ¿Oh, Vegetta? Willy, ¿dónde está mi Pantera? ¡Noooo! ¿Y aquí esto es para saltar? Esto es suerte. Esto es el típico de suerte. Atentos, Willy, ¿ha hecho algo? ¡¿Qué me hago? No me lo estoy creyendo, tío. Se ha comido un coche de policía, pero... ¡Ah! Ya lo tenemos listo, chicos, como estáis viendo aquí. Ahora vamos a coger y echar directamente una capa de arroz encima de nuestro... ¿Qué? ¿Qué no entiendes que antes va el alga? ¡Te lo he dicho cuatro veces! ¡Oh, ostia! ¡Hum! Un... 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 ¡Gracias!